No estás, te busco y ya no estás, espina de la espera que lastima más y más. Y gritar, tu nombre enamorado desea, tus labios despintados como luego de besarnos no estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora que no estás, qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces. Si vieras la ternura que tengo para darte capaz de hacer un mundo y dártelo después, entonces si te encuentro seremos nuevamente, desesperadamente, los dos, para los dos. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces. Si vieras la ternura que tengo para darte capaz de hacer un mundo y dártelo después, entonces si te encuentro seremos nuevamente, desesperadamente, los dos, para los dos. No estás, qué falta que me haces.